Hoy les quiero saludar desde el Centro de Educación para el Desarrollo y compartirles la importancia de cursar la práctica en responsabilidad social. Nuestra asignatura es de tres créditos académicos y hace parte del componente Minuto de Dios. En ella hay un ejercicio académico muy importante que nos permite formarnos como agentes líderes de transformación social. Es fundamental que todas y todos tengamos contemplado hacerla antes de la práctica profesional, por lo que les invitamos a todos los estudiantes a revisar nuestra página web www.seruniminuto.org. Allí van a encontrar cómo está planificada la práctica en responsabilidad social a través de los proyectos sociales de formación conforme a diferentes fenómenos y necesidades sociales del contexto de Bogotá. Allí hay cinco sublíneas de trabajo que permiten recrear el ejercicio práctico y el trabajo comunitario que hacemos con las organizaciones sociales. Es importante que tengan presente que la práctica en responsabilidad social bajo sus tres créditos académicos académicos tiene dos horas académicas de trabajo en aula y cinco horas de trabajo en campo. En el marco de la pandemia del COVID-19 seguimos trabajando vinculándonos a las comunidades sociales de Bogotá de más de 17 localidades y espacios comunitarios. Por eso es clave que podamos revisar cuál es la estrategia de presencialidad remota que estamos adelantando para el primer semestre de 2021. Estaremos dispuestos a atender todas sus dudas e inquietudes desde la coordinación de la práctica en responsabilidad social y les motivamos muy especialmente a hacer este ejercicio de práctica como un elemento de valor social que nos permite ejercer un liderazgo hacia la transformación de los problemas sociales hoy tan vigentes en nuestros contextos.